¡Su nombre! ¡Vamos a cantar arriba la mano! ¡Vale, arriba! ¡Qué bien! ¡Dile, dile, dile, dile! Monte de Oración Poder de Dios Jehová Yiré ¡Dile! ¡Su nombre! ¡Oye Dios! ¡Fue lo que rima! ¡Fue lo que rima! ¡Fue lo que rima! ¡Fue lo que rima! ¡A ver, quiera escuchar! ¡A ver, su nombre! ¡Oye Dios! ¡Dile que al nivel! ¡Dile que al salva! ¡Dile que al salva! ¡Dile que al salva! ¡Arriba para Cristo! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Su nombre! ¡Mónica de Oración! ¡Haleluya! ¡Gracias! ¡Radio! ¡Onta Sebastián! ¡Arriba los magos! ¡Gracias! ¡Abranos un famoso! ¡Con ustedes el Distrito Internacional! ¡Aquí a su nombre! ¡Aquí a su nombre! ¡Aquí a su nombre! ¡Adiós! ¡Adiós! No sé qué te alинеando y seguro de que pasas tu chiezo Yo sé qué te alineando ¡Gracias! Quíte los cuartos ¡El extamido! Quíte los cuartos ¡El extamino! Quíte los cuartos ¡El extamino! Quíte los cuartos ¡El extamino! ¡El extamino! ¡El extamino! ¡El extamino! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡A su nombre! ¡Cantil! ¡Vamos, Catiel! ¡Aleluya, su nombre! ¡Cantil! Las manos levantadas dicen que son mi cola ¡Con la mano bien arriba para Cristo! ¡Con la mano bien arriba para Cristo! ¡Con la mano bien arriba para Cristo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a suerte! ¡Que Dios, su nombre! ¡Con la mano bien! ¡Con la mano bien arriba para Cristo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantil! ¡Vinera fuerte! ¡Señor Jesús! ¡Vale, muchachos! ¡Cuanto a usted se esté ahí! ¡Cuanto a usted se esté ahí! ¡Vinera, vinera, vinera! ¡Vinera, vinera, vinera! ¡Vamos! ¡Vinera, chana! ¡Vinera, vinera, vinera! ¡Vinera, vinera! ¡Vinera, vinera, vinera! No sé lo que pasa con ti ¡Me voy a pedirle! No sé lo que pasa con ti ¡A ver cómo se goza! No sé lo que pasa con ti ¡Eso! No sé lo que pasa con ti ¡No sé lo que pasa con ti ¡A ver! Viricero Internacional ¡A ver! David Internacional en su nombre ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelve a vivir! ¡Y dios su nombre! ¡Vuelve a vivir! ¡A ver! ¡La mano viene arriba para Cristo! ¡En victoria! ¡La mano viene arriba para Cristo! ¡En victoria! ¡La mano viene arriba para Cristo! ¡En victoria! ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi Jesús Perdóname, Padre Yo quiero ser Clamado Mi Jesús Perdóname, Padre Yo quiero ser Fíjate a ti Mi Jesús Perdóname, Padre Yo quiero ser Clamado Mi Jesús Perdóname, Padre Yo quiero ser Clamado Mi Jesús Perdóname, Padre Yo quiero ser Clamado Vamos, vamos, levanta las manos de arriba Y Jesús Vamos, dile Perdóname, Padre Yo quiero ser Clamado Vamos, dile Que no sea el cielo Levanta las manos de arriba Vamos, levanta las manos de arriba Y a su nombre Y a mi vez Levanta las manos al cigarro Dile, Padre Un día te prometí, Señor Se repito hasta morir Un día te prometí, Señor Se repito hasta morir De tus manos, tú me saludaré Patria, Padre Patria, Padre De tus manos, tú me saludaré De tus manos, tú me saludaré Cristo de ti De tus manos, tú me saludaré Cristo de ti Oh, vamos, vamos, vamos Y alabándole, vamos Oh, alabale, Señor Porque digno de la vencer Digno de la vencer Digno de la vencer Señor Vamos, 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 vamos Alábale Porque le alabanza al poder de Dios Porque le alabanza a liberaciones Que le alabanza a ser vitales Y a su nombre Y a su nombre Amor 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 Vamos Vamos, alabar Para la vencer Y a su nombre Y a su nombre Porque le alabanza a liberdade Que el sol Parqueά su patria y la paz de tus manos donde se uniré que es tu bendito Jesús, Dios mío, Dios mío, aquí nos lo vamos, ganamos, 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 ganamos. Ñe la muerte, un día te prometí, Señor, servirte, 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 un día te prometí, 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 un día te promet Vamos, alábalo, alábalo, alábalo Rey Y eso vive, 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 vive para siempre Y es una gracia de ella No te adiós de la guerra No te acasarás, no te soltarás No te acasarás, no te soltarás No te acasarás, no te soltarás No te acasarás, no te acasarás 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 Vamos, 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 salve al Señor A su nombre Dios vive Cristo vive Aquí nos amamos Esa es la mejor Toda mi vida Toda mi vida, Señor Haz de mi gloria No quiera Usa mi vida como mi vida Esa es la mano Esa es la mano Lejos de ti en un final Separado de ti no soy nada Toda mi vida Dile como mi alma Cúmelo, cúmelo Porque separados de Dios Con su amor se me ve O levanta arriba las manos Porque Dios es el único Que me hace ser alabado Que me hace ser alabado De la gloria Vamos, salve alabado Vamos, salve alabado Vamos, salve alabado Vamos, adúrale, adúrale Y no me levanta la mano Solo saldría, por favor Vamos, ganamos todos Vamos, salve al cielo Dile, Padre Ayúdate, Señor Vamos, bien, yo A tu piel, cuida Le cance a ti Ayúdate, Señor A tu piel, cuida Lejos de ti Todos, salve alabado Todos, salve alabado Todos, salve alabado Todos, salve alabado Ayúdate, Señor Ayúdate, Señor A tu piel, cuida Todos, salve alabado Levanta la mano Toma mi vida, mi Señor Toma mi mano, por favor Y hasta el día Te quiero que esto Vida, mi Señor Vamos, vamos, vamos Toma mi vida, mi Señor Toma mi mano, por favor Y usame como tú Vida, mi Señor Hasta el día Te quiero que esto Vida, mi Señor Toma mi vida, dime Toma mi mano, Padre Y haz de ti lo que tú quieras Oh, levanta tus manos arriba Vamos, vamos, vamos Toma mi vida, dile Usame como tú quieres Oh, usame ahora Usame ahora, dile Bienvenido A tus señores, lejos de ti A los días, lejos de él A los separados de él No somos nada Aleje de él No somos nada Aleluya Levanta las manos arriba Vamos a la mano Una vez más a Dios Pero fuerte Vamos a que suene Las palmas arriba Y a su nombre Que vive Un Cristo desjubilado Vamos, vamos Que suene las palmas Todos, todos, todos Porque Dios Lo siente en ese lugar Vamos a la mano Vamos, vamos Vamos, lo siente Ayúdate Vamos, dile, ayúdame, ayúdame A tu frío iré, lejos de ti Ayúdame, Señor A tu frío iré, lejos de ti Yo que soy de mi vida Vamos, levante las manos arriba, dile, toma mi vida Toma mi vida, mi Señor Toma mi mano, por favor Y ha servido que toque, mi Señor Vamos, vamos, vamos Toma mi vida, mi Señor Toma mi mano, por favor Y ha servido que toque, mi Señor Y ha servido que toque, mi Señor Vamos, vamos, fíjame, ayúdame Oh, santo Tú se ve, Señor, ahora Ha servido que tú quieres Oh, vamos, vamos, vamos Hoy ya se ve, hoy ya se ve, recibe, vamos, vamos Búsqueda, 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 búsqueda Oh, recibe, oh, recibe, oh, recibe Ya sentí lo que toqué, dice yo Toda mi vida, dice yo Toma mi mano, por favor Yo sabía cómo toqué, dice yo Ya sentí lo que toqué, dice yo Vamos, 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 levanta las manos arriba, vamos Alguien puede levantar las manos arriba Alguien puede levantar las manos arriba Alguien puede decirle, Señor Aquí me vienes Hacerme lo que tú quieras ahora Úsame como tú quieras ahora Vamos, 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 vamos El Espíritu Santo está en este lugar Porque el que pide, recibe El que busca, lo encuentra O levanta arriba las manos, vamos, vamos Tú donde está enfermo, levanta las manos arriba Tú donde está con problemas, levanta las manos arriba Oh, mira, mira, mira Él es aquí, Él es aquí Oh, mira, levanta arriba las manos Vamos, vamos, vamos Oh, ahora, recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora en el nombre de Jesús Oh, llénate, 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 llénate Oh, santo, santo, santo Oh, aleluya, aleluya Oh, quédate aquí a peregrinzando ahora Quédate aquí ahora, 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 ahora Llega más ahora Oh, gloria, gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Llega más ahora, cielo, abándole, cielo, abándole, cielo Vamos, vamos, vamos Llega más ahora, cielo, díme fuerte Quédate aquí, mi vida, oh Señor Quédate aquí, mi vida, oh Señor ¡San la vida mal! ¡San la vida mal! ¡San la vida mal! ¡San la vida mal! Quiero pedir mi vida hoy Señor Quiero pedir mi vida hoy Señor ¡San la vida mal! 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 Fluir en mi vida Espíritu Santo Fluir en mi vida Fluir en mi vida ¿Qué es lo que 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 me llama? ¿Alguien necesita de él? ¿Alguien quiere recibir algo de él? Levanta arriba las manos, vamos, vamos, vamos. Levanta las manos arriba. Oiga, este es un día especial para ti y para mí. Oh, mira, 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 mira. Oh, levanta arriba las manos, vamos, vamos, vamos. Oh, mira, 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 mira. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, levanta arriba, siga, 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 mira, mira. Oh, abrázame, 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 abrázame. Oh, abrázame, mire, tu centro. Abrázame ahora, abrázame ahora. Oh, levanta tus manos arriba, vamos. Bienvenido. Bienvenido, mi Dios, mi Dios, mi Dios santo. Oh, empiezo a cargar los corazones, empiezo a restaurar matrimonios. Empiezo, empiezo, empiezo a ser tu obra, ¿verdad? Oh, ya, 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 ya. ¡Vale, mi Dios, mi Dios santo! Bienvenido. Señor, me lo has notado. Oh, mi Dios. Oh, bien, bien. Yo hermoso. Vamos a darle una vez. Quédate. Cuéntame la noche. Quédate. Chávera. 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 Chávera, mis hijos. Oh, fluye. Fluye la vida. Espíritu, fíjole. En mi vida, Espíritu Santo, necesito más, más de no necesidad, necesito más, más de no necesidad. Perdido, favoreñecido al Jaime de Padilla. ¡Viene llamando la palabra del Señor! ¡Volivia! Perú y nos salamos con Dios. Y como la roda Perú y nos salamos con Dios. Quiero ir aquí a mi vida, oh Señor. Quiero ir aquí a mi vida, oh Señor. ¡Levala tus manos al cielo! Sana mi alma, sana mi vista. Sana mi alma, sana mi vista. ¡Vamos! ¡Una vez más, vamos bien! Quédate ahí, mi vida, oh Señor. Quédate ahí, mi vida, oh Señor. ¡Emito, mira, dile! Sana mi alma, sana mi vida. Sana mi alma, sana mi vida. ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, levántate los manos por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, levanta las manos de arriba. Vamos, vamos, vamos. Levanta las manos de arriba. Todos, vamos, de arriba. Todos, todos. Porque es un día de victoria. Oh, señores en este lugar. Vamos, levanta tus manos. Vamos, vamos. Dile bienvenido. Bienvenido, amados. Dile tu santo. Dile a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio. Bienvenido. Bienvenido. Levanta las manos de arriba. Levanta las manos. Vamos, vamos, vamos. Él es aquí, Él es aquí. Tan solo abre la puerta de tu corazón. Porque el que abre dice yo te renece. Y se dará con él y es contigo. Vamos, vamos. Levanta las manos. Eso. La palabra le suena. Alábalo, Rey. A tú, dale, Rey. ¡Uh! ¿Qué es su nombre? ¿Quién vive? A ver, levanta las manos de tanto y cantamos a Dios. ¡Uh! ¡Ayúdame, dile! Ayúdame, mi Señor. ¡Vamos, dile! Si no me pude ister, ya puedo ir a oír, ayúdame, te reparte. ¿Qué es su nombre? Ayúdame, dice que yo voy a suscribir. Y despido y despido y despido para poder seguir Porque un día te prospecí, que nunca te tengo Y despido y despido y despido para poder seguir Llevá tus manos hacia la vida Padre Porque un día te prospecí, que nunca te tengo Y despido y despido y despido y despido para poder seguir Porque un día te prospecí, que nunca te tengo Y despido y despido y despido y despido para poder seguir Pero para ti nunca dejaré, Padre Porque vas a probar, porque vas a luchar Y yo no soy la luz que se ríe, Señor Seguiré hasta llegar a la venta La boca suena la palma y en su nombre Quien vive una puerta para Cristo ¡Eso! ¡Alábale! ¡Alábale a Cristo! ¡Alábale a Cristo! ¡Alábale a Cristo! ¡El salto de su nombre! ¡Vamos! ¡Levanta las manos hacia arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantéame, lo hacemos! ¡Ayuda, mi triste! ¡Vamos, directo! ¡Yo no puedo yo colbirar, ayudame para me gostar de ser! ¡Ayudame! ¡Ayuda me en ti, Señor! ¡Para que aguchvez, Señor! ¡Yo no puedo yo colbirar, ayudame para me gostar de ser! ¡Ayuda por canillas! porque ni estás profe de ti que nunca te dejare y de ti de tu corazón para perderte porque ni estás profe de ti que nunca te dejare y de ti de tu corazón para perderte ¡Vamos día fuerte! porque ni estás profe de ti que nunca te dejare que no te dejare y de ti que nunca te dejare para poder ser feliz porque ni estás profe de ti que nunca te dejare que no me dejare y de ti que nunca te dejare para poder ser feliz ¡Gloria a Dios! Nunca nos rindamos sigamos llevando la palabra del Señor por todos los países Chile, Argentina, Ecuador, Brasil nunca, nunca nos rindicamos ¡Vamos día fuerte! 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 ¡Eso! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta dos chicas! ¡Alávele, alávele, vamos! ¡A su nombre! ¡Vamos, y una huecacita, vamos! ¡Otra huecacita! ¡Eso, eso, eso! ¡Para la familia! ¡No quiero mamar ni por Chile! ¡A su nombre! ¡Ramos, y ando me gozaré! Con mis hermanos me gozaré ¡Ramos, y ando me gozaré! Con mis hermanos me gozaré ¡Y ando se en coste a la madre! Con mis hermanos me gozaré ¡Advarla, vuelca! ¡Ramos, y ando me gozaré! Con mis hermanos me gozaré Remarriéndome gozar, con mis hermanos me gozar Y dando vueltas me gozar, con mis hermanos me gozar Y dando santos a la pared, con mis hermanos me gozar ¡Ahora vamos saltando, saltando! Salta tu casa en cada pared, toca tu navega me gozar Salta tu casa en cada pared, toca tu navega me gozar Salta tu casa en cada pared, toca tu navega me gozar A su nombre Fue amantezito gozoso Fue amantezito gozoso Eso, sigamos adelante Gracias por esta adoración Deiname, Perú Con gozo para la radio Onda celestial Pastor Juan Ancires Sigamos los gozo Y Dios su nombre Y Él vive La última y la última Ruenos de llantos de dos a ver Con mis hermanos de gozar Ruenos de llantos de dos a ver Con mis hermanos de dos a ver ¡Allá arriba, viva fuerte! Intentos en tus brazos Con mis hermanos de gozar Intentos en tus brazos Con mis hermanos de dos a ver ¡Y Dios su nombre lo conozco! Salga y nacer a toda la tarde La torta de la noche de gozar Salga y nacer a toda la tarde La torta de la noche de gozar ¡Vamos, vamos, vamos! Salga y nacer a toda la tarde La torta de la noche de gozar Salga y nacer a toda la tarde La torta de la noche de gozar ¡Y Dios su nombre! ¡Una muerte sin amor gozo! ¡Una muerte sin amor gozo! ¡Una muerte sin amor gozo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Uuuh! ¡Vamos con gozo! Sigamos llevando las palabras del Señor A todas las bandas Bandas de Dios Bandas mensajeros de Cristo Sigamos siempre con Cristo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y Dios su nombre! ¡Una muerte para Cristo! ¡Cuántos tienen gozo! ¡Levanten las manos arriba! ¡Eso! ¡Cuántos están bendecidos! ¡A ver ahí arriba! ¡Las manos arriba! ¡Todo, vamos! ¡Eso! ¿Sabe? ¡Levantar las manos! ¡Es señal de victoria, hermanos! ¡Cuántos son vencedores! ¡Levanten las manos arriba! ¡Y Dios, Señor! ¡Aquí estoy, papito lindo! ¡Que me alabanza, suma tu presencia! ¡Vamos levantando las manos! ¡Vamos, todos! ¡Una muertecita! ¡Uh! ¡Eso! ¡Queremos con con el calabanza! ¡Ya ha bendecido nuestras vidas! ¡Y con él nos lo contamos! ¡Saludos a los que inspiraron de calabanza! ¡Por Perú! ¡Y Dios la venida! ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos, todos! ¡Una muertecita! ¡Vamos, listo! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Vamos, salábanle! ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡Uh! ¡A ver, levantemos las manos solo! ¡Cantada, ya tengo! ¡Levanten las manos así! ¡A la vida, Padre! ¡Yo quiero un alabador que Dios! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡A ver, levantemos las manos al cielo! ¡Con toda tu vida! ¡Con toda tu estación! ¡Con toda tu vida! ¡Con toda tu estación! ¡A ver, vamos, todos! ¡Vamos! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Venga! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Lo quiero, Lulia! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Vamos, sino, экранa! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Vamos, Lulia! ¡Con toda tu estación! ¡Vamos, Lulia! ¡Levanta sus manos arriba, vamos! Levantando mis manos para la madre Levantando mis manos para morir Levantando mis manos para la sangre Levantando mis manos para morir Con toda mi vida, con toda mi esposa Con toda mi vida, con toda mi esposa ¡Arriba la mano, viva, viva! ¡Levantando mis manos para la madre! ¡Levantando mis manos para morir! ¡Levantando mis manos para morir! ¡Levantando mis manos para morir! Con toda mi vida, con toda mi esposa ¡Con toda mi vida, con toda mi esposa! ¡Eso amor! ¡Una vuelta se la hizo! ¡Quiero alabarte! ¡Quiero adorarte! ¡Con toda mi esposa! ¡Con toda mi vida! ¡La palma, la palma, la palma, la suene! ¡La palma, la palma, la suene para Cristo! ¡La palma, la palma, la suene para Cristo! ¡Con su nombre! ¡Una vuelta para Cristo! ¡Uuuh! ¡Y la fuerte! ¡Yo quiero alabarte! ¡Ya van, ya van mustard! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Mamá, la palma, la gente! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡Yo quiero alabarte, Dios! ¡La palma, la palma, la palma, la suene! con toda mi vida, con toda mi fuerza y como la hago para unir la fuerte con toda mi vida, con toda mi vida con toda mi vida, con toda mi fuerza ahora le va a hacer mis manos, vamos levantando mi mano hasta la madre 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 con toda mi vida, con toda mi fuerza levantando mi mano hasta la madre 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 Con toda mi vida, con toda mi fuerza Con toda mi vida, con toda mi fuerza ¡Eso! ¡Una fuertecita a todos! ¡Eso, mis amados de Perú! ¡Mirales, Perú para ti, sancionó! ¡Eso! ¡Con gozo de alegría! ¡Alabamos, alabamos a Dios! ¡Muchas bendiciones a esta oportunidad con nosotros! ¡Y de lo que te de presente! ¡Una fuertecita a todos! ¡Con toda mi vida, con toda mi fuerza ¡Con toda mi vida, con toda mi fuerza ¡Una fuertecita a todos! ¡Una fuertecita a todos! ¡Con toda mi vida, con toda mi fuerza ¡Con toda mi fuerza! ¡Una fuertecita a todos! ¡Una fuertecita a todos! ¡Levantando mis manos al cielo! ¡Uuuh ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Una vuelta sin la locación! ¡Una vuelta sin la locación! ¡Gracias! ¡Gloria! ¡Conquilar de Perú para Cristo! ¡Para mis hermanos de diferentes provincias, municipios de Minave! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Azulamide! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristamide! ¡Una vuelta para Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dítenle fuerte palmas a la Breve Reyes! ¡A señores, señores! ¡Amén!